amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de sonic paradise yo soy jaguarlas y el día de hoy nuevamente tenemos una conversación one on one con alfa 3 ya en su momento cuando se estrenó la segunda película tuvimos una conversación muy interesante sobre el lore de la película y algunos detalles que nos habían dejado y mucha gente en ese vídeo nos dijo que querían que se volviera a repetir en el último capítulo de la hora del erizo también insinuamos que teníamos esta idea y también gente nos comentó que querían que se hiciera así que el día de hoy estamos aquí para hablar de un componente importantísimo de la historia de sonic frontiers que es nada más y nada menos que los ancestros los ancestros estos personajes cierto que tienen mucha relación con caos el dios de la destrucción que se nos presenta que para todos me imagino que fue una sorpresa cuando se nos mostró por primera vez uno de los ancestros y el caos blanco entonces como what what qué es esto y después se nos empieza a contar la historia y si obviamente empieza a tomar mucho más sentido todo lo que se nos muestra y para eso tenemos hoy al king of the lore de sonic al rey del lore alfa 3 para que nos comente sobre todos los detalles secretos y ocultos que hay en frontiers con respecto a la historia de los ancestros hay hay tema hay tema la historia de los ancestros no es solamente lo que se ve en el juego porque primero porque es marco argumental no van a terminar la historia en el primer paso de la columna este juego más para abrir preguntas más que dar respuesta por así decirlo y obviamente el diseño de los ancestros es intencionalmente relacionado a caos y no te dicen por qué porque esa es la pregunta tienes que sacar esa relación y la cuestión es que aquí puedo decir que yo lo he pasado fatal además ni ni siquiera es en plan de broma porque porque cuando salió antes de que saliese el juego muchos recordaréis que hubo un evento no recuerdo cuál fue que se filtró bastante del juego se filtró casi todo cronos entera y yo no lo vi porque no quería apoyarme pero media hora después de salir las imágenes de salir las imágenes en twitter de una persona que ni recuerdo quién era no le estoy echando la culpa ni nada no no así no sé quién era pero me salió un tuit de alguien con una imagen de un ancestro justo después de la pelea con giganto y yo lo vi sin contexto ninguno y dice con perdón de la expresión dije qué cojones está pasando allí y lo peor es que claro no tenía contexto no quería contexto no quería saber qué estaba pasando pero lo viste pero pero lo vi lo vi y no tenía respuesta claro tenía nada más ni podía hablar con nadie porque no quería pues le a la calle entonces fue un mes y pico de tener un conocimiento en la cabeza que otros no y era como pero bueno ahora ya si ahora ya tenemos contexto ya podemos hablar libremente de esto y hay de lo que hablar porque lo que digo no te dan todas las respuestas de hecho no te da casi ninguna respuesta pero te da lo suficiente si conoces otros títulos de la saga no sólo aventura uno te da lo suficiente para digamos montar una cronología de qué son estas personas quiénes son estas personas y cómo acaban en caos más como esa historia llega a caos y eso es de lo que vamos a hablar de sobre todo yo me imagino de lo que vamos a hablar hoy porque además yo esto ya lo había teorizado ya lo he hablado con otra gente de esta cronología digamos y pensaba hacer el vídeo como teoría con las pruebas necesarias y tal pero como teoría ya no hace falta porque no sé si fue en el podcast de anoche o de hace un par de días y am flint respondió explícitamente que esto es así como voy a contarlo o sea que es oficial está confirmado que es así pero exacto podríamos simplemente decir esto es así 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 y ya está porque es oficial pero prefiero hacer un vídeo largo explayando me de cómo llegué a esa conclusión y cómo podéis llegar vosotros porque no es lo mismo decir esto es así que mostrar por qué es así sabes y eso es lo que me gusta a mí hacer entonces si te parece bien empezamos por el principio pues bueno en los ancestros punto primero lo que es lo que te dice el juego de ellos es que son muy 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 antiguos no estamos hablando de 3000 años como caos que se supone que la historia de tical es 3000 años antes más o menos de aumento el 1 estamos hablando de mucho más estamos hablando de décadas y docenas y docenas y docenas de milenios posiblemente nos según yam flint en sus palabras no hemos establecido un número no hay un número establecido oficialmente en sega pero muchos 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 miles de años quizá incluso antes de la humanidad a ese punto de tanto tiempo entonces eso es la base partimos de ahí y son una raza de alienígenas que viven en un planeta y encuentran las caos hemeras en su planeta punto importante no crean las caos hemeras sino que las encuentran es muy importante porque cuando salió el juego mucha gente decía estos son los que crearon las que ellos seman efectivamente de hecho volviendo a cuotear a ian flint hace ya mucho tiempo no se había anunciado frontiers todavía pero hace ya mucho tiempo él dijo que sega sabía quién había creado las caos hemeras y eso suena a como algo obvio obviamente sega lo va a saber no tiene por qué sega no tiene por qué haber escrito ese origen si no lo van a usar pero ian flint ya dijo hace tiempo que sí estaba escrito que había un creador o unos creadores de las caos hemeras entonces entiendo que eso va a ser parte de la trama de este arco argumental no son los ancestros los ancestros las usan como recursos pero no son sus creadores el caso es que las usan como recursos su civilización avanza considerablemente gracias a la energía caos y a su poder infinito por así decirlo y en un momento dado llega bien que es una entidad ya haremos un vídeo de bien específicamente no quiero playa no mucho de lo de él ahí ya nadie es otro es otro tema no quiero definir adien ahora mismo porque este es el otro tema pero llega bien y los arrasa por gusto porque bien es así es muy gracioso y dice puedes encontrar un planeta con gente voy a destruir ese su como su hobby y los destruye al punto de que son la única raza de todas las que ella el cosa ha exterminado que consigue escapar no mucho pero consigue escapar y las caos hemeras recordar que las casas tienen conciencia propia que eso en la saga no se muestra demasiado pero por ejemplo un caso específico muy claro es adventure 1 cuando la master emeral le enseña el scar y el ana que se dice aquí están las piezas que faltan o más recientemente sonic origins en las escenas cuando después de terminar sonic 1 las caos hemeras le dicen a sonic que vaya a west side island que son ellas las que le dicen ve ahí entonces las hemeras tienen conciencia propia y las hemeras cuando los ancestros huyen de su planeta la guían a la tierra al planeta que el mundo de sonic porque según una de las escenas la master emeral está en la tierra y este es otro punto muy importante porque está la master emeral en la tierra la respuesta es que no lo sabe obviamente eso no tiene claro pero pero la cuestión es que la master emeral digamos que las caos emeral los llevan ahí con la intención de protegerlos está con la intención de nosotros podemos intentar defenderlo entonces llegan a la tierra y esto es una cosa que yo pensé que tendría sentido y anglin lo ha confirmado ahí en ese momento los ancestros se dividen hay dos grupos uno de ellos es el que se queda en starfall island que construye las cosas que se ven en starfall island lo que visitamos en sunny frontier obviamente se quedan las causas hemeras y construyen las armas para defenderse de bien si volviese que vuelve el segundo grupo va a angel island y se queda en angel island con la master emeral ese eso no sale en el juego no está dicho en el juego pero tiene sentido por lo que vamos a hablar ahora de la evolución de los ancestros y anglin lo ha confirmado simplemente lo digo ahora porque es el paso que toca cronológicamente pero está ya confirmado que es así hay un grupo de ancestros que se va de ahí se va a angel island y ellos sobreviven bien solamente destruye a lo que hay en starfall island y lo hace un poco por simplemente por acabar lo que empezó pero no es consciente de que hay otro grupo en otra isla ese grupo es el que se queda digamos con vida protegido por la master emeral y evoluciona aquí hay un salto en el tiempo obviamente miles y miles y miles de años podríamos meter en este tiempo los templos gaya que los templos gaya quería pensar en hacer un vídeo sobre ellos pero es que es un vídeo de tres minutos entonces entonces lo voy a meter en la evolución está durante durante los años los templos gaya son construidos por los ancestros esto no está confirmado pero que pondría la mano en el fuego por ello porque no solamente tienen el mismo tipo así como de visuales el mismo diseño visual y tal sino que son templos hechos para canalizar la energía de las másteres de las causas m era cosa que no existía en la tierra hasta que ellos llegaron o al menos hasta que por lo menos no deberían haber estado durante mucho tiempo y funcionan igual funcionan igual que las tecnologías que usan en starfall island con los tubitos estos para meterlas restaurar su energía etcétera etcétera pero más allá aún de eso está la conexión mitológica de las starfall island que se llaman cronos ares rea uranos caos son nombres de estar exceptuando ares todos son dioses griegos relacionados a los titanes que ya sabes que es el arma digamos principal de los de los ancestros y entrando en eso hay una diosa que falta gaya gaya es la dios la madre de los titanes en la mitología griega es un nombre que falta digamos en esa familia es una una omisión aposta en frontiers y al meterla en anlis con esos templos que tienen casi seguro relación a los ancestros la relación está ahí las relaciones que básicamente son como los templos que se ven en starfall simplemente con menos recursos con recursos de lo que ha sobrevivido de esa raza por eso seréis menos avanzados pero son construidos por ellos con el mismo fin y para confirmar eso está el fin de los dos templos gaya en que se transforman los templos gaya pueden unirse para juntarse en un titán el coloso el gaya colosus es literalmente un titán construido con los recursos de la tierra y probablemente será la finalidad es decir si bien viniese a por nosotros a los que estamos fuera de starfall island por lo menos tener el intento de luchar contra ella o contra cualquier otra amenaza que pueda surgir entonces yo entiendo que los templos gaya son esos son un quinto titán construido con los recursos de la tierra pero bueno eso es un tema es un añadido que quería hacer porque si no nos daba para viviente pasan muchos años y la master emerald protegiendo a esta gente lo que hace es devolucionar los cocos en el planeta original eran simplemente piedras eran amuletos como podías tener aquí yo que sé el gato este dorado del dinero con la patita pues los cocos son amuletos de los ancestros pero la master emerald durante esos miles de años los acaba convirtiendo en chao esto es oficial esto está 100% confirmado que los ancestros supervivientes utilizan digamos el concepto de los cocos con la energía caos de la master emerald y se transforman en chao son los chavos que tenemos hoy en día eso no quiere decir que los chavos de hoy en día sean los ancestros obviamente han pasado suficientemente tiempo como para considerar los especies distintas pero ese es el proceso evolutivo del ejemplo que pone en fling es que tú no considerarías un homo sapi la misma especie que un neandertal pero pero son son la misma especie en el sentido de que son descendientes unos de otros la evolución nos ha llevado a esto pues los ancestros se convierten en los chavos y lo hace primero por adaptar el formato de los cocos que es lo que ellos usaron en el ciberespacio para protegerse pero además porque los chavos están hechos de energía caos eso no se menciona demasiado en adventure y en adventure 2 pero se puede saber los chavos son criaturas digamos que aunque tienen forma física carne etcétera etcétera su composición es energía caos sino el cien por cien casi el cien por cien y eso significa que la master emerald puede interferir puede protegerlo porque es lo que canaliza por eso adoptan esa forma y por eso van a angel island para que la master emerald los proteja ahí es donde entra sky santuario que el cae santuario muy probablemente igual que los templos gaia también es una construcción de esta gente y lo más probable es que sky santuario se llame así por ser un santuario un lugar de protección para los ancestros para los chavos en ese momento y de hecho ahora en el corto último el corto de naked se ve que los los chavos viven en este santuario es como un chavos garden por así decirlo entonces eso tiene sentido tiene lógica de ese paso pero la duda está en caos la duda está en cómo llegamos a caos en sonic channel y no sé no recuerdo el sitio del otro sitio no lo mencionaba pero los sitios en los que hablan de caos como personaje que decide lore y tal decían que cada será un personaje hecho de energía caos no es agua es energía caos pero además decían que era un chavo mutado es decir que ha que ha mutado ha recibido una transformación más allá de la que la camaster emeral le dio a los chavos y eso nunca me había quedado del todo claro porque nunca se ha visto casa nunca a eso es un dato es oficial pero nunca ha salido en un juego nunca hemos visto la transformación lo que sí hemos visto en el estado garden de los aventures el estado más adulto por así decirlo de los chavos está el estado neutro sea normal que lo puedes mutar en animalitos y cosas de esas y luego tienes el giro chao y el dar chao además de eso hay otro paso más que no son menos populares pero existen que son el light chao dimon chao o algo así era en lo oscuro y no recuerdo ahora mismo el otro el héroe es como blanco y rosadito no recuerdo ahora mismo el nombre pero vamos si ese es el estado más adulto que pueden adquirir los chavos por así decirlo y el chao neutro echado sin ninguna tipo de sin ningún tipo de modificación kármica el light chao que es el estado adulto del neutro es caos así si veis una imagen de ese chao de ese estado de chao se le ponen los ojos verdes le salen zarpas le salen puntas la cabeza se le ponen punta hacia atrás como la de night y esas puntas y esas zarpas son transparentes celestes son igual que caos es decir que el estado adulto normal de un chao es un punto intermedio entre un chao y caos mi teoría aquí esto no está confirmado oficialmente de manera explícita pero pienso que es lo más lógico es que caos no es necesariamente una mutación como tal sino un chavo adulto más adulto de lo que pueden conseguir naturalmente probablemente porque la máster emeral haya elegido a ese estado para ser el guardián de la manera para decir vale yo protejo a vosotros que nadie me rompa a mí y ese es caos y de ahí vendría su forma caos no es un ancestro sino el estado adulto de un chao que se parece a su estado original que es el de los ancestros no es la misma especie por eso es más bajito es más acuático incluso porque los si veis los conservar de los ancestros se parecen a los chavos pero a cabo pero el líquido no es igual no es es más plasma que parecido al agua entonces de ahí viene la diferencia pero ese es el motivo de por qué se parecen visualmente porque es literalmente la misma especie y para terminar digamos la cronología un paso que no entra en frontiers pero ya que estamos haciendo la cronología ya lo termino diciéndolo es un dato que a la gente no le he visto mencionar nunca de hecho yo me enteré hace muy poco mirando curiosidades de caos los caos artificiales de llegar cuando cuando salen en la aventura 2 y luego en el juego de shadow y eran los crea como experimentos tú tú entiendes en el juego que son experimentos biológicos imitando a caos obviamente hasta ahí todos estamos de acuerdo pero no es como los crea en el juego de shadow específicamente hay una misión flashback con maría en la que ves el proceso el momento exacto en el que los caos artificiales se revelan contra los soldados de gang en esa misión los soldados dicen que las mutaciones han escapado y maría dice estas criaturas tienen ojos tristes si caos es el estado adulto de un chavo forzado por la master emeral digamos de manera natural los caos artificiales son chavo adultos pero mutados de manera forzada porque era difícil claro son un intento de crear un caos artificial de ahí el nombre pero no es no sale bien por eso no tienen forma de caos por eso son masas sin forma y sobre todo por eso en lugar de un cerebro tienen un casco eso en cualquier historia digamos de ciencia ficción sabréis que cuando te ponen un casco es mala señal porque eso significa control mental significa borrado de memoria etcétera etcétera así funcionan los casos artificiales los casos artificiales son chavos mutados a la fuerza de forma fallida y controlados por un casco y eso es en lo que han quedado en el punto más actual de la saga los ancestros esa sería digamos la cronología completa de esta raza hasta el momento increíble veremos en el futuro en una secuela quizá de frontiers más sobre los ancestros veremos un nuevo estado actual de los ancestros se retomará toda esa historia yo 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 pienso que como mínimo secuela a eso es un hecho secuela de frontiers va a ver porque ya digo es un arco argumental y este es el punto uno de esa argumenta pero el tema está en si veremos más de los ancestros como tal yo creo que en flashback sí información sobre ellos sin duda pero un ancestro vivo no estoy seguro porque en teoría están extinguidos y los que sobrevivieron se convirtieron en lo que son hoy día los chavos lo que sí me creo y casi diría que es si en algún momento como dijimos en el podcast en algún momento sale un juego de angel island y la master emeral tiene relación y tal yo diría que caos va a aparecer caos va a ser un personaje que tiene que volver a salir caos está vivo recordar que está vivo protegiendo a master emeral a día de hoy entonces yo entiendo que caos tiene que aparecer en algún momento los personajes una cosa que me frustró muchísimo de frontiers a pesar de ser algo que no me cambia digamos mi mi apreciación por el juego pero si ese detallito me frustró bastante es que todos los personajes se pasan el juego entero que si vea te acuerdas de cuando no sé qué o esto me recuerda a no sé cuánto pero ven un puñado de escenas con caos gigante con brazos largos hablándose entre ellos y ninguno de ellos dice se parecen a caos el único el único comentario que hay es el de las notas de esma que de hecho dice tienen el mismo adn que caos pero distinto y eso es lo que me lleva a pensar que eran evoluciones pero ninguno de los personajes dice vamos a preguntarle a ti calo a caos huay para que es directamente ya que no dice nada es como por qué es así a veces pero voy a hacer esos detalles de verdad ya te digo es una queja surda o sea no me cambia mi apreciación por el juego ni mucho menos pero de todas las referencias que había que meter esa falta y entiendo que a lo mejor no es necesariamente apuesta pero sí entiendo que es algo que tiene que ocurrir tienes a veces a los personajes no pueden no reflexionar sobre ese dato y si en algún momento se prosigue la historia y aparece la master emerald volvemos a angel iceland dice algo sobre caos estado o aparece y tenemos que hablar de gerald y de los experimentos cualquiera cosa de esas tiene que llevar a que los personajes hagan la conexión ancestro caos y entiendo que eso tendrá que ocurrir y será parte de la trama pero lo que digo un ancestro vivo en la actualidad yo no contaría con ellos no es imposible porque para eso se escriben las historias pero no contaría con ellos genial bueno ahí teníamos la línea evolutiva de los ancestros para que vean de que efectivamente si tiene sentido no está ahí porque sí claro he visto mucha gente cuando salió el juego de guau van a resconear a caos no señores no hay resconeo se suma a lo que ya había exactamente solamente que eran pedazos de historias sueltos claro lo que pasa es que hay hay momentos este tipo de misterios cuando se introducen en las historias se introducen de manera que no encaje visualmente al principio y digan vale por qué está pasando esto para que te pase como pasó a mí que veas a un ancestro y digas qué cojones está pasando en este juego pero luego se explica luego tiene un sentido y hay mucha gente que salta con lo de resconeo muy fácil esto no está resconeo esto pongo la mano en el fuego de que tiene sentido de principio a fin falta desarrollarlo hay trozos por ejemplo de los templos gaia sigo diciendo que es una omisión a posta que eso también igual que lo de caos es algo que tendrán que mencionar tarde o temprano pero son informaciones que realmente no hacen falta desarrollar para hacer ese esquema temporal digamos de la evolución genial bueno eso tenemos el día de hoy gracias a alfa con la historia de la evolución de los ancestros la próxima semana a ver si logramos poder subir el vídeo con bien que bueno lo vamos a grabar ahora pero la próxima semana espero que ustedes lo vean en el canal con todos los detalles de lo que es bien de este nuevo enemigo del final de sonic frontiers así que esperen ese vídeo con ansias y por supuesto todos los detalles y todas las novedades que tienen que ver con en el mundo de sonic las pueden ver en nuestra web www.sonicparadise.net y por supuesto en todas nuestras redes sociales y por supuesto gracias alfa por tu tiempo al haber estado al haber estado el día de hoy con nosotros contarnos sobre los ancestros y la próxima semana tenemos una cita con Diego que mal eso no salió muy bien pero espero que para nosotros salga muy bien que estén bien amigos muchas gracias por ver este vídeo y suscríbanse si no lo han hecho al canal de sonic paradise y denle like también a este vídeo para traerles más cortos o largos no sé ya este vídeo va a durar como media hora pero bueno para traerles más fragmentos de lore como éste al canal de youtube de sonic para que éste mire un abrazo chau amigas y amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo en el canal de youtube de sonic paradise para nuevamente hablar de lore con nuestro gran amigo alfa 13 el rey del lore de sonic en la comunidad hispana la semana pasada estuvimos hablando sobre los ancestros sobre la línea evolutiva de los ancestros y cómo finalmente terminaron convirtiéndose en los chau que conocemos el día de hoy y también su historia de dónde vienen y qué relación tenían con las que yo se me harán la más tremenda y quedó una cita pendiente que estamos cumpliendo el día de hoy para hablar sobre bien este ente el final boss de sonic frontiers que también tiene mucha significancia en el lore no solamente de sonic frontiers sino que también claramente en el lore futuro de la saga de sonic directamente en el futuro cercano después de la casa de frontiers así como dije antes nuevamente estamos hoy con alfa 3 alfa muchas gracias por tu tiempo y por venir nuevamente a hablarnos de lore y específicamente para hablar de bien qué es bien y de dónde salió buena pregunta es una gran pregunta podríamos podemos cerrar el vídeo ahí no lo sabemos no lo sabemos gracias muchas gracias no 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 pero si se sabe si se sabe algo de lo que sale a ver si se sabe se sabe algo hay hay que dejar claro que aquí por mucho que teoricemos no esto no es tan claro como los ancestros el vídeo de los ancestros podríamos hemos hecho casi media hora de vídeo y todo está confirmado o casi confirmado aquí no bien es más igual que dije que los ancestros eran como más preguntas que respuestas y aún así las respuestas se podían sacar aquí en más preguntas que respuestas pero es que no hay respuesta porque claramente la intención es ver más de bien a lo largo de este documental ella misma o él mismo lo dice en el combate de puedes derrotar esta encarnación pero no sirve de nada y viendo lo que hizo con los ancestros de ni siquiera es que le plantasen cara o sea no tenían ninguna posibilidad contra ella pero huyeron se les escaparon en el momento en el que se escaparon se convirtió en algo personal o sea los persiguió a través del universo hasta llegar a la tierra y erradicar a lo que pensaba que eran los que sobrevivieron con sonic va a ser igual sonic no solamente se ha escapado es que no se ha necesitado escapar es que realmente le ha plantado cara te puedo asegurar que bien va a volver y va a volver cabreado no es no es un caso de ay bueno vale pues perdone usted me voy no volver entonces como vamos a verlo más sin duda cuento con que van a haber más explayaciones de lore a lo largo de la saga ahora mismo lo poquito que podemos saber es por ejemplo su nivel a su nivel de poder por así decirlo en términos de dragon ball podríamos decir que si si sonic se ha enfrentado a dioses talla solaris bien está un paso por encima de eso solaris es un dios atemporal es está en todos los tiempos al mismo tiempo tienes que luchar contra él en un espacio en el que el tiempo no existe porque si no no hay forma de destruirlo esto está más allá esto es un dios omnipotente y la cosa es que ni siquiera es un dios es algo no sabemos la naturaleza de ese algo pero podríamos si tuvieramos que hacer un paralelismo con la vida real es una especie invasiva básicamente en lo que pasa es que en lugar de ser una especie invasiva que dice vale me cargo a las criaturas de aquí y me desarrollo yo lo hace por gusto simplemente va por el universo destruyendo porque si a día de hoy no tenemos un motivo más allá de le gusta destruir probablemente lo haya probablemente no no lo sabemos pero ese es el motivo y no se le ha podido hacer cara nunca se ha erradicado civilizaciones enteras mundos enteros hasta los ancestros que consiguen huir algunos de ellos y sonic que literalmente la vence ahora que es bien la respuesta que es bien no saben no hay una explicación clara de qué es esa criatura ni qué quiere más allá de destruir lo que si tenemos es lo que simboliza y lo que el propio sonic team ha confirmado que simboliza y de hecho de esto si podéis leer un poco más porque ya lo publiqué en la web voy a hacer un resumen de eso pero si queréis más más detalles de lo que es la metáfora de bien bien es el final su nombre lo dice es el final de todo es la muerte en el artículo que subía son disparadas en la web hablo del mensaje del sonic team de lo que representan las letras de lo que cuentan las letras de lucha con los titanes la música de los créditos la música de principales and here todo eso son temas que al contrario que en otras veces que las canciones vocales representan a sonic por ejemplo open your heart es sonic hablando a caos aquí no es sonic el que habla aquí el que habla es el sonic team y no está hablando a caos o a quien en este caso está hablando al público está hablando a sí mismo está hablando de manera metafórica sobre lo que quieren hacer con la saga de lo que representa el juego y bien es el fin de esa metáfora lo que busca son instinct con esta argumental es subir la saga un peldaño más de lo que ya estaba y llegar arriba del todo y que cuando desgraciadamente el tiempo de dejar de hacer juegos de sonic llegue al sonic team no necesariamente que la saga se acabe o se muera pero izuka o si no yun senue tomoya otan y toda esa gente va a dejar de hacer juegos de sonic en algún momento y sonic frontier es digamos el primer paso a que cuando ese día llegue la saga no se quede en colors o en forces o en generation o en los world sino lo más alto de lo que ha estado nunca con un final de argumental tremendo con juegos que no solamente lleguen a los fans sino que lleguen al público general como ocurría en la época de los adventure y de la mega drive eso es lo que representa bien bien representa el tiempo límite no puedes vencer a la muerte la muerte te va a llegar te vas a hacer viejo vas a dejar de trabajar en el sonic team pero si puedes luchar contra ella y puedes llegar a un punto en el que estés satisfecho con lo que has hecho cuando finalmente te derrote eso no va a ocurrir en el lore esa 10 no va a matar a sonic no creo pero eso es lo que representa por eso se llama 10 y el director del juego kishimoto morio kishimoto confirmó que esto es así con una pieza de lore muy importante que yo creo que es de las poquitas piezas de lore que podemos dar sobre bien que es su diseño su diseño en in universe a sonic y seis cuando pelean contra él y voy cambiando entre él y ella porque ella él mismo cambia de voz y eso tiene una explicación también tiene es lo que pasa que ahí estamos entrando ya en referencias a otras sagas y por qué han bebido de esas referencias que no lo vamos a hacer ahora mismo pero él ella bien no lo ven como lo vemos nosotros bien es una es un ente incorpóreo a día de hoy no tiene una forma física cuando los ancestros la encierran la encierran en el ciberespacio una dimensión digital creada principalmente para contener a bien y además dentro del ciberespacio la encierran en supreme que es el cuarto titán el titán más poderoso digamos del grupo están los tres titanes principales y luego suprim que es como digamos el jefe libre de esos titanes la encierran dentro de bien y por eso viene es el único que no pelea por sí solo es el único que está apagado cuando peleas contra cuando cuando peleas contra supreme hecho bien pero cuando peleas contra supreme no estás peleando contra la guía de un titán o la guía de un ancestro pilotando a un titán como en los tres casos anteriores sino contra bien bien es en la que está controlando al titán supreme y cuando lo vence el gasecito este rojo que se va al espacio eso es bien eso es lo único que vemos de bien un gas no es un ente corpóreo en el espacio si es un ente corpóreo es una luna pero seis y son y no ven la luna la ven como algo que represente la muerte para ellos pero no sabemos el que no sabe eso ya lo hablamos en el podcast por eso no quiero rellenar mucho de eso pero no hay no hay una explicación clara no te enseñan qué es lo que es y en la pieza del lore a la que yo quiero ir porque esto en el podcast creo que no lo sabíamos todavía o sí 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 lo sabíamos pero no llegamos a decirlo mucho es que la luna que vemos nosotros in universe es la luna que ve el jugador no son nico 6 la ves tú porque en la raza humana sobre todo en la cultura japonesa que es de donde viene el juego la luna es un símbolo de la muerte y aquí puedo por ejemplo meter un guiñito a una de mis sagas favoritas que es kill the past que es como una especie de multiverso de juegos de suda 51 que es un desarrollador que me encanta normal giro silver case etcétera etcétera todos esos juegos tienen el simbolismo de la luna y la saga se llama kill the past por eso porque toda la saga habla de la muerte de superar la muerte superar tu pasado y llegar al futuro no quiere decir que frontiers esté basado en esto ni mucho menos hay muchas otras referencias más importantes que cualquiera de estas esto no es intencional pero me refiero a que si la luna es un símbolo de la muerte cuando te peleas con la luna no estás peleando te simplemente con un jefe sin diseñar te estás peleando con la muerte ese es el significado de ese diseño in universe hay otro otro significado más que le puedo dar yo sin meterme mucho en temas referencias aún porque haremos un vídeo de ello pero bien bebe mucho de drakenier además de los titanes por ejemplo de evangelium drakenier es una saga dos sagas de las que todo el juego debe mucho también igual que evangelium son como las dos sagas de las que está más de la mano las inspiraciones y en este caso cuando te peleas con bien y sale la luna yo la forma en la que le interprete viendo esas referencias es spoilers de drakenier para que quieras jugarlo es una semilla de destrucción en drakenier hay unas bolas blancas muy parecidas a una luna no tienen los cráteres pero el concepto es el mismo es una bola que funciona como un huevo cuando se rompe colesiona nacen creo que eran los custodios no sé si eran los custodios o demonios de los custodios no no pero que salen demonios salen bichos muy malos y esos bichos erradican la vida en la tierra prácticamente de serán la tierra erradican a los humanos eso es bien bien es la muerte y en el tema de referencia el diseño además de representar la muerte con el simbología de la con la simbología de la luna yo lo interpreté y no digo que sea intencional pero a mí me suena intencional como una semilla de destrucción como una criatura que está en forma de huevo está generando su cuerpo todavía no la hemos visto su forma final pero la veremos cuando se esa semilla de destrucción eclosiones y más allá de eso ahora mismo creo que tampoco hay mucho más de lo que hablar de bien específicamente en términos del hoy porque ya digo no hay más no sale más en el juego se ve cuando la cuando ataca a los ancestros en el flashback obviamente la pelea y su diálogo es muy importante su diálogo cuando dice que ha visto las memorias de sonic en el ciberespacio esas recreaciones de gringiles que santuario etcétera ha visto no solamente esas recreaciones que hace el propio espacio sino sus memorias sabe que ha peleado con dioses sabe que ha luchado infinitas veces contra los enemigos que se han ido poniendo delante pero no sabemos nada más de bien como entidad por ahora así que salvo que ya quiera añadir algo más yo creo que eso por ahora todo lo que hay que se pueda recopilar de tema lore en el universo sí exactamente y creo que no dio para poco llevamos casi 13 minutos hablando de bien y solamente lo que se ve en frontiers o sea así efectivamente ha habido cosas que se mostraron y yo estoy totalmente de acuerdo contigo al fin que vamos a volver a ver a dientes en alguna forma física hablamos de esto la hora del erizo y en la última hora exacto por eso por eso no quería por eso no quería repetirme mucho en ese tema he intentado hablar de lo que no hablamos en la hora del erizo pero sí 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 va a haber forma física tarde o temprano va a haber forma física está muy bonito la metáfora de la luna siendo la muerte y tal y probablemente se siga manteniendo probablemente haya simbología de la luna en esa forma final pero esa criatura no va a volver a salir solo como una luna en algún punto va a tener forma final va a tener un diseño y ese diseño probablemente como decirlo hay un personaje en kingdom heart no voy a decir quién porque sé que hay gente que está jugando los que nos oye pero hay un personaje en kingdom heart que no tiene cara que cada personaje lo ve de una forma distinta dependiendo de su relación con ese personaje de su afecto de su confianza su experiencia etcétera eso es bien bien cada uno lo ve de una forma distinta reflejando la muerte pero en kingdom hearts ese personaje que digo llega a un punto en el que adquiere una forma física propia de todo el mundo la ve de esa forma esa cara porque se ha desarrollado hasta ese punto con tiempo a pasar una cosa parecida bien ahora mismo no tiene una forma física como tal y tiene como digamos un plano metafórico que todo el mundo lo ve de una forma distinta pero yo sigo diciendo que la forma que vemos nosotros es un huevo aparte de la simbología de la luna es un huevo en el sentido más literal de es una cáscara en la que hay un cuerpo formándose y ese cuerpo va a terminar formándose en algún momento si totalmente de acuerdo y ahí habrá que estar atentos al futuro de los juegos de sony para ver qué más se nos muestra sobre bien muchas gracias al favor tomarte el tiempo de acompañarnos nuevamente en este vídeo y esperamos que a la gente le haya gustado este nuevo fragmento de lore del mundo de sony que específicamente de bien en sonic frontiers si no lo han hecho por favor suscríbase al canal de youtube y denle like al vídeo para que más gente sepa de nosotros comparten estos vídeos para que nuestro canal pueda crecer y recuerden que todas las novedades del mundo de sony que están en nuestra página web www.sonycparadise.net y a través de todas nuestras redes sociales así que síganos por ahí también muchas gracias alfa nuevamente y nos vemos en un próximo vídeo en el canal de sony para ver es que esté bien adiós amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de youtube de sonic paradise y hoy nuevamente estoy con mi gran amigo alfa porque vamos a hablar de otro tema referente al lore de sony y específicamente hoy vamos a hablar de los secretos y misterios detrás del lenguaje de los ancestros en sonic frontiers y por supuesto los misterios detrás de ese símbolo que no dice sap por lo demás sino que es un símbolo especial que mucha gente decía que era desecho así como está el logo de infinit para infinit pero no es así entonces que qué es lo que es finalmente ese símbolo y qué misterios hay detrás del lenguaje de los ancestros y para ello nadie mejor que nuestro amigo alfa para responder esas consultas bueno no hay muchas respuestas por de gracias te va a ser un vídeo cortito espero os puedo os puedo más o menos decir por qué no hay respuestas en el tema del lenguaje y lo que yo interpreto del símbolo pero vamos por partes lo primero que me llamó la atención de digamos del lenguaje este es que vocalmente o sea de manera sonora los ancestros cuando hablan hablan en otro idioma es un idioma ficticio obviamente no es no es japonés no es inglés no es nada de eso los cocos de hecho ya lo dijimos en el podcast me parece si no lo digo aquí los cocos también tienen un lenguaje ficticio probablemente el mismo pero beben del japonés si escucháis a los cocos a hablar dicen de vez en cuando ahora hay cosas así de como sacadas del japonés sí pero pero no es japonés de esta cual es es un idioma inventado con elementos de porque lo han hecho japonés pero los ancestros en sí no los cocos cuando hablan hablan más gibberish por así decirlo es más inventado y eso se traduce en el idioma escrito que vemos a lo largo del juego en los templos lo vemos en conceptos lo vemos en elementos de los juegos lo vemos cuando salen los titanes cuando te cargas a un titán y sale la escenita esta vez de un ancestro hablando por detrás salen como hilos de hablando con el ser más escrito y mi primera vez mi primer pensamiento cuando vi ese tipo de cosas era esto es un lenguaje esto se puede traducir hay muchas sagas de hecho sobre todo recientemente hay muchas sagas que han introducido el lenguaje ficticio con la idea de que la comunidad los pueda traducir y no sólo sacar lore extra sino a lo mejor ampliar lore de a lo largo del tiempo sacar easter eggs con cedars de con cositas a lo mejor una imagen de twitter que podría ser un meme normal podría tenerlos más club more clubs de que había antes pero en vez de ser una operación matemática con un enlace es una frase escrita en el ancestro eso podía haber ocurrido por desgracia no creo que haya sido así yo desde luego no iba a traducir el idioma si fuese traducible o sea yo no tengo esa capacidad yo no sé hacer esas cosas pero sí puedo intentar digamos juntar todos los ejemplos de ese lenguaje que hay en el juego compararlos ver si hay patrones etcétera etcétera y eso es lo que hice en el libro de arte de hecho hay una frase o dos frases escritas limpias fuera de todo el concepto es como una especie de ases que está repetido varias veces en el libro y piense si lo han repetido varias veces es porque es importante y normalmente en este tipo de casos en assassin's creed en kingdom hash en celda más famosamente hay muchas sagas que lo hacen y te dan una pista te dan a lo mejor una frase traducida o te dan una frase de la que puedes sacar la traducción y en este juego pensé que esa sería por ejemplo una de ellas no lo es porque en todos los concedad esa frase digo parece un asset efectivamente es un asset todos los concedad que utilizan lenguaje ancestro utilizan esa frase copia de pegada no es un texto propio sino que es simplemente pues imitando a un texto pero no es real lo usan en templos lo usan en las monedas de big lo usan los billetes lo usan en el concedad de los ancestros justo lo que digo de con los anillitos esto pasando por detrás es la misma frase en todas partes no he comparado a día a día de hoy no he comparado el en la línea que sale detrás de los ancestros en las escenas finales cuando derrotas a los titanes pero eco para todo lo demás y no tiene pinta de que sea real las monedas y los billetes que consigues con beer siguen usando la frase original de los concedad por lo tanto dudo que tengan relación a nada a menos que vayan a darle una explicación de lore a que esas monedas existían en la de los ancestros realmente que lo dudo y el único caso en el que he visto realmente que es distinto es en la piedra roseta que cuando estás pescando puedes sacar una piedra con un texto escrito ese es un texto distinto son caracteres distintos y eso también da ilusión porque la piedra roseta es para traducir y el juego lo referencia como tal no le llama pedida roseta pero la descripción dice que es una piedra con un texto grabado en tres idiomas y que podría usarse para decodificar es decir que si ese idioma fuese real los desarrolladores habrían puesto a eso hay específicamente como pista problema la piedra roseta de sonic frontiers sólo está escrita en un idioma y no son tres textos es un solo párrafo es un único texto en un único idioma no se puede traducir y probablemente lo hayan hecho a posta en plan broma estás como haciendo la coña de no se balance no se puede por desgracia el único ejemplo que se me ocurre que podríamos llegar a poder traducir es en el ciberespacio los tanques y helicópteros que en vez de tener el símbolo de gang como tal tienen un texto unos caracteres en este idioma ancestro cosa que es llamativo porque no deberían y si lo tomamos a digamos de manera literal sustituyendo el símbolo de gang esos caracteres podrían significar gang o podrían significar helicóptero o tanque pero no lo podemos confirmar y con eso sólo no podríamos llegar a sacar el resto del lenguaje entonces dudo que haya forma de traducir esto porque no es real no es un idioma real entonces ese engaño es efectivamente in universe obviamente es un lenguaje rey está in universe en algún momento los personajes traducirán cosas 6 en el juego se mete en la base de datos de esta gente y saca información de ellos que probablemente está escrita en ese idioma los ancestros se hablan en ese idioma o sea el lenguaje es real en el mundo del juego pero tú como jugador no puedes traducirlo a menos que yo esté completamente equivocado esto no es oficial esto esto sí es 100% teoría conspiración mía pero dudo que se pueda traducir pero ya te digo se repite en sitios que no tienen nada que ver las mismas frases entonces yo diría que es simplemente una ser visual por así decirlo ahora dicho eso aclarado eso el símbolo tan importante que está en todas partes en la promoción del juego y que durante el juego aparece en múltiples ocasiones significa algo no se puede traducir de manera literal ya no puedo decir aquí pone x pero si podemos inferir el significado hay mucha gente que ha dicho que no tiene significado que le han dado mucho bombo y mucho misterio para que luego no signifique nada y no estoy de acuerdo en el caso por ejemplo de infinit es cierto que se le dio mucho bombo y realmente no significa nada porque literalmente significa infinites el logo del personaje claro no tiene más significado que infinito aquí no aquí no ahí no pone 6 ni pone ancestros ni pone bien ahí pone algo y es un símbolo y de hecho me atrevo a decir qué tipo de símbolo es es un símbolo religioso no van a profundizar en ello porque no van a meter una religión profunda desarrollada en sonido no es algo que encaje pero en el lore digamos en el universo este símbolo es un símbolo muy importante para las creencias de esa raza por eso está en todas partes es como por poner un ejemplo real es como una familia cristiana en algún momento en algún punto de su casa tienen una cruz o un jesucristo puesto pues yo interpreto que es algo parecido no igual no significa eso pero si entiendo que es algo por el estilo y eso se puede deducir por los momentos en que aparece el símbolo no es un símbolo que te lo encuentres en una pared sin más te lo encuentras en laboratorios en bunkers en templos en sitios en los que estás trabajando para protegerte o para defenderte de alguien en este caso bien es un sitio o sea es un símbolo que siempre aparecen los como en los puntos más importantes de las estructuras de esta gente pero además no es solamente un sitio que es un símbolo que esté grabado en esas en esos edificios en esos bunkers es un símbolo que aparece en el cielo cuando los cocos las almas de los ancestros aceptan pasar al más allá por así decirlo hay varios puntos en el juego en el que son pendientes su tarea pendiente efectivamente digamos digamos por hacerle una comparación más sencilla los cocos funcionan un poco como los espíritus en media tradicional de este espíritu está aquí porque no ha cumplido equis o si tú le ayudas que son un alma en pena claro claro en la pena si esos son tratando efectivamente y cuando lo que efectivamente al cielo pueden ascender claro 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 por eso por eso digo que es un símbolo religioso específicamente y no otra cosa porque se asocia a la muerte se asocia al más allá y en el vídeo anterior de hecho hablando de bien ya lo decimos que el el mensaje del juego todo a lo largo del juego refleja la muerte desde la historia de los cocos el salto generacional de ancestros a sony bien todo es un juego que habla de la muerte en todas sus en todas sus facetas y este símbolo es una más este símbolo es un símbolo religioso o algo equivalente a una religión que ellos relacionan a la muerte no de manera negativa sino positiva de estamos luchando por esto para poder alcanzar esto y cuando los cocos pasan al más allá y superan ese punto ese símbolo aparece en el cielo y lo enfocan siempre es un símbolo que siempre aparece cuando alguien digamos que se eleva al más allá entonces no podemos sacar un significado no podemos traducir el texto no podemos decir significa ascensión o protección o algo de eso no lo podemos decir a ciencia cierta pero así tiene un significado y aunque a falta de la falta de una confirmación oficial que seguramente la acabará viendo pero a falta de la confirmación oficial de cuál es ese significado mi propuesta es esa mi propuesta es un símbolo pseudo religioso que representa la muerte el más allá el paso al más allá más bien y por eso se usa tanto cuando pasan al más allá los cocos como en lugares que referencian la defensa de la vida por así decirlo porque no es un mensaje negativo no es un muerte sino eso aceptación de la muerte estamos luchando por esto para alcanzar esto para que no nos mate esta persona sino de para que nosotros podamos llegar ahí cuando lo nos pase lo que nos pase eso es mi interpretación no digo que sea correcta esto no es como en otros casos que he dicho esto es oficiales ha dicho portal esto es mi interpretación simplemente pero yo diría que va por ahí yo la forma en la que yo lo veo va por ahí pregunta profesor alfa adelante cómo relacionas tú esa interpretación de ese símbolo en sonic frontiers con la aparición de ese símbolo en la escena post crédito secreto a ver ese símbolo cuando aparece en el contexto del juego siempre aparece en el ciberespacio porque esto esto es una cosa que no hemos mencionado y aprovecho para meterle aquí aunque luego a lo mejor en otro vídeo más adelante profundicemos está siempre el ciberespacio hay varias capas digamos de ciberespacio no el ciberespacio no es solamente la recreación de los niveles en los que juegas en el ciberespacio en las islas tú también estás en el ciberespacio lo que pasa es que hay distintas capas está la capa de todo el digital está la capa de todo el físico que no estás en el ciberespacio está fuera de la simulación son y que está dentro de la simulación pero está más cerca del plano físico que del plano digital los personajes los amigos te isna que se me están en el plano digital más cerca del plano digital que del plano físico hay como una especie de como escalones por así decirlo pero siempre está siempre que aparece ese símbolo siempre lo vemos en el plano digital a excepción de los templos que son lugares físicos cuando aparecen el cielo esas almas están en el ciberespacio entiendo que se digitalizan a sí mismos entonces asumiendo que ese símbolo pueda aparecer el propio símbolo por su cuenta sin que nadie lo construya cuando eso se cuando eso se es recreada está usando a la a la illa digamos del ciberespacio o sea tú estás usando la la seis original lo que pueda quedar de ella porque como ya tiene es un programa tiene que tener un backup o un programa copia o lo que sea entonces yo entiendo que sólo habrá sacado del ciberespacio y ese símbolo podría representar quizá el digamos el paso de esa la muerte de seis por así decirlo y en la vida la resolución de es más de ese su objetivo de cuando hablo de la metáfora está de que el juego habla de la muerte y tal su resolución es quiero una familia y aparece ese símbolo cuando la consigue cuando dice ya tengo seis en el mundo real podría decir que esa es mi interpretación porque además me encaja con el tema de que sea eso que sea cuando cumples tu objetivo por así decirlo y es man ese es el objetivo igual que el igual que en el plano meta digamos el sonic team el objetivo de este juego es subir a la saga a lo más alto que hasta nunca antes de que ellos dejen de hacer los juegos activamente es man la red la representación de los personajes y segmento diciendo vale se me acaba el tiempo y necesito darle el cariño que yo no he tenido alguien que eso ya lo hablamos en el podcast cuando hablamos de 6 ahí es cuando lo consigue mi interpretación es que si ese símbolo aparece ahí relacionado al ciberespacio con ex man es porque es más ha cumplido su objetivo ya tiene una familia en el mundo real fuera del ciberespacio pero ya te digo no lo sé mi interpretación mi interpretación de ese símbolo era puramente sobre los ancestros ya que habría que esperar a una confirmación oficial de que representa pregunta podríamos concluir entonces que este símbolo en realidad es un símbolo de la cultura de los ancestros que representa el cumplir un objetivo final sí sí eso 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 estoy 100% seguro de ello ya no sé que no sé cuál es el significado concreto o sea la palabra que hay escrita ahí no la podemos sacar y obviamente es una palabra que tiene que poder extrapolarse a otros lugares por esto mismo por la escena de es más pero lo que digo es a la interpretación que saco de todo el juego de toda la trama principal y del punto común que tienen ese símbolo digamos por así decirlo en todas sus apariciones es ese el mensaje es ese luego ya el significado específico concreto la palabra concreta que haya detrás a saber pero pero si es sin el simbolismo el significado que tiene este símbolo es ese y no me cambia lo demás no me lo cambia de hecho lo demás me encaja lo que no me encaja es porque le aparece a él pero eso puede ser temas y el espacio puede ser que lo haya sacado de ahí puede ser simplemente simbología pues es simplemente metáfora de decir ha cumplido su objetivo y ya está y se lo enseñamos al jugador hay muchas interpretaciones que se pueden hacer de eso pero no me cambia el significado no te quiero alargar mucho el vídeo alfa pero cuando dijiste eso de cumplir el objetivo final recordé la escena en que se le pregunta directamente a sony cuál es tu objetivo final y son y que le dice a ellas hace la broma de bueno es que depende el objetivo a veces de las mejores bromas a tanto que se habla de que el humor meta está muy mal que está mal hecho que es mal humor eso es como se hace un momento sin estirar todo el juego a base de eso pero soltar una broma de estas cuando no te la esperas y que te rías es una de las mejores bromas que ha tenido la saga pero sí 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 de hecho me alegra que la mención es porque una cosa que me gusta mucho en las historias no en esta específica sino en general mi gusto personal por los argumentos es cuando hay pistas digamos sobre el mensaje que te quiere dar el juego o forzado win de lo que va a pasar al final o algo así pero no son pistas en plan de se ve la cara del malo o el personaje dice el nombre del malo o dice bueno espero que no te pase nada y el personaje a que se dice se muere eso me parece muy en la cara mientras que si estiramos el chicle y la interpretación y decimos vale esto se apuesta este chiste está puesto en referencia mola aunque no se intenciona mola porque le está preguntando lo que dice le está preguntando la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros con el sonic team con es man con 6 con los ancestros y la respuesta es una broma así pero a lo largo de la historia sonic se desarrolla y sonic tiene unas revelaciones y unos momentos de decir lo estoy pasando mal y y acaba acaba con conclusiones distintas desde al final de la historia en comparación a cómo empieza entonces esa pregunta que se queda en un chiste e incluso aunque no sea de manera intencional sigue reflejando el mismo mensaje es como un poco de forzado win de ese mensaje así que ya digo no digo que sea intencional pero me mola me mola que lo habías mencionado genial bueno con eso estamos cierto por hoy muchas gracias alfa por venir obviamente vamos a tener seguramente novedades en el futuro con respecto a este símbolo y a otras partes del lenguaje de los ancestros quédense atentos al canal de youtube de sonic para es recuerden suscribirse al canal si no lo he hecho y darle like a este vídeo para que más gente lo pueda ver al nuevo tiempo activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo que subamos acá en el canal y por supuesto como siempre todas las novedades del mundo de sonic las pueden encontrar en nuestra página web www.sonicparadies.net y a través de todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna novedad del mundo de son y muchas gracias alfa nuevamente para acompañarnos y nosotros nos vemos en el próximo vídeo que estén bien a deseo chau 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 y